El Puebla de la Franja presentó sus refuerzos para encarar el torneo clausura 2016 de la Liga MX y el repechaje de la Copa Libertadores de América. El director deportivo de los camoteros, Walter Fleitas, fue el encargado de darle la bienvenida a los 10 nuevos jugadores que defenderán los colores poblanos. De esta manera todo está listo para que debuten el próximo sábado contra las Águilas de América en el Estadio Azteca en duelo correspondiente a la fecha 1 del clausura. Los nuevos enfranjados son Edgar Dueñas, Cristian Valdés, Carlos Orrantia, Álvaro Navarro, Mauro Cejas, Sergio Ceballos, Damián Escudero, Eduardo Pérez, Jerónimo Amione y Sergio Cherokee Pérez. La prioridad para la Franja será hacer una campaña que les permita clasificar a la liguilla y alejarse de la quema porcentual. Virtual Puebla, Dinamismo Hecho Noticia.